¡Viene la próxima orquesta! ¡Excelente de Perú! ¡Tica campeona senada! ¡Viva la orquesta de Puebla! ¡Viva la orquesta de Puebla! ¡Viva la orquesta de Puebla! ¡Excelente de Perú! ¡Sí! ¡Viva la orquesta de Puebla! 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 Y el escenario de Llefra, excelente de Perú, y la familia Rafael Aguino. Ahí están los semilleros, y el aplauso para los semilleros, ahí están los pequeños sondeleros, ¡el aplauso! ¡Eso, rocosito! ¡Eso, rocosito! ¡Aquí están! ¡Excelente! ¡El Perú! ¡Excelente! ¡El Perú! ¡Excelente! ¡El Perú! ¡Excelente! ¡El Perú! ¡Eso, rocosito! ¡El Perú! ¡ bertara! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!